Prima, no es quien él trabaja, tú sabes, no importa que este ese maldito virus no tiene que venir a trabajar Lo único bueno de ese maldito virus es que ya no tiene que saludar a estas amigas aquí con veces, ahora sí O sea, soy la misma antipática de siempre, pero ahora tengo como un justificativo Este chisme que hay que... que Maluma, parece que la que era mujer de Maluma, era mujer de Neymar Él, claro que sí sé quién es Neymar El futbolista Él, claro que sé, futbolista, él es de... Si mi nombre lo dice Neymar, el futbolista argentino Pero es Neymar, de plata, de Neymar, de plata Lo que pasa es que siempre lo llaman Neymar y no le ponen de plata El chisme es que Maluma parece que le escribió una canción a la ex Que la canción se llama Yaguay Entonces le escribió Yaguay y entonces como ahora está saliendo con Neymar la tipa Neymar se picó, parece que estaba tomando celulares y jugando caballo con las amigas Y entonces puso con los amigos a cantar y a grabar historias para checarle el carro a Maluma Y Maluma no aguantó la presión y cerró el Instagram Y hoy hace un live, bueno, porque están hablando gobernadas de él Pero, marica, esa tipa se proyecta y se tiene una cuca costosa Esa es una, marica, que uno no puede ver... Ay, me encanta el chama del gimnasio que está pa' pieja de vaina Si el que hace delivery me parte la cuca en tres Porque una va a veces lo de una Ay, marica, uno no se proyecta, tú La proyectación de la tipa primero Novia de Maluma, que es famoso y tiene millones Después de Neymar, que es más famosa que Maluma y tiene más billetes que Maluma Después de esa, ¿quién se va a coger? ¿Al dueño de Facebook? Porque después de eso no es más para arriba Es tu prima Es toda la proyección Por ejemplo, tú, mira Tu primer novio, ajá, te acuerdas que te quitó la virginidad Que trabajaron en el concentro de Movistar Ajá Bueno, después, tuviste el novio ese, ¿te acuerdas? Ajá, al que lo mataron, el que, ajá, lo mató la policía Ajá, sí, ese, que nos echaste el cuento que Él no estaba en ese atraco Que él casualmente cargaba una pistola Pero que él era inocente Ajá, ese, nosotros te creímos Y el otro El último Al que le pariste cuatro muchachos con el que te casaste el mago Que después de los cuatro muchachos Se desapareció, vale Ni Copperfield había hecho así, de esa manera tan perfecta Y bueno, lo que te quiero decir Es que la mujer de Neymar se proyectó para arriba Y tú te proyectaste para abajo Cuño de tu madre Cuño de tu madre